Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy chicos os vengo a traer el análisis y los pronósticos de la jornada número 6 de la Liga Italiana de la Serie A. Chicos, antes de empezar con el vídeo ya sabéis como siempre que en la descripción y comentarios destacados de este vídeo tiene mi canal de Telegram donde subimos apuestas gratuitas día tras día. También hemos abierto ya plazas para el mes de noviembre, así que todo aquel que quiera acceder en el Premium de Telegram está todo en la descripción y comentarios destacados de este vídeo. Tampoco olvides chicos que todo el mundo que está viendo el vídeo tiene que estar suscrito al canal, tenéis que darle a suscribirse porque es gratis, tenéis que dar mucho apoyo al vídeo para yo traer la próxima jornada número 7 de la Serie A y de las demás ligas importantes del mundo. Así que chicos, me dejo de enrollar, ya sabéis que los equipos vienen de jugar Champions, vienen de Europa League, algún que otro equipo, así que eso hay que tenerlo bastante en cuenta porque están muy apretadas las ligas con la Champions League y Europa League. Hoy hay un cansancio que ya se va notando en los partidos, este partido, esta jornada lo estoy grabando un miércoles, vale chicos, así que hoy pues se juega la Juve contra el Barcelona y todavía no sé el resultado, así que os lo traigo con bastante antelación en los vídeos porque me lo habéis pedido que los traiga con bastante antelación, que si no nos da tiempo o bajan demasiado las cuotas, así que chicos me dejo ya de enrollar, vamos a comenzar ya con un partido, con un partido en el que se enfrenta el Crotone contra el Atalanta. El Atalanta sí que ha jugado el partido de Champions contra el Ajax en un partido en el que remontaron y van perdiendo por un 0-2 y consiguieron remontarle por un 2-2 que quedaron al final, se llevaron un puntito, así que yo creo que en este encuentro el Atalanta puede con el Crotone, la verdad es que en la liga el Atalanta es un equipo bastante bueno, sus víctores va solamente a 1-40, es una cuota bastante floja, bastante baja, otro mercado que he encontrado que ganarán al descanso y al final a 2-0-5 me parece una cuota más que interesante y lo dicho chicos, como os acabo de comentar que el Atalanta viene de remontar ese partido sacando un puntito, empatándole al Ajax en casa, de hecho el Crotone que viene de una racha bastante mala, o sea que yo dudo mucho que haya sorpresas en este encuentro y lo dicho, el 2-2 del Atalanta, perdiendo por 1-3 contra el Sampdoria, un partido que jugaron también en Champions que ganaron por 0-4, perdiendo contra el Nápoles, sí que es verdad que el Atalanta está un poco irregular, pero yo creo que en este partido no van a haber sorpresas. Vamos ahora con un Inter de Milán contra el Parma, un partido en el que es claro favorito el Inter de Milán, que también viene de empatar a 0 contra el Shakhtar, un salt a que estuvieran todo el partido encerrados, que el Inter no pudieron con todos los jugadores encerrados, necesitaban ese punto, sacarle los 3 puntos al Madrid y un punto al Inter de Milán, les da prácticamente un pase para la próxima clasificación de la Champions League. Mercados que he encontrado, para este partido sería la victoria del Milán, pero la podríamos combinar, por ejemplo, gana 1.000 y más de 2,5 goles, en un crear apuestas, que podría quedar una cuota casi 2. Luego, otros dos mercados que me gustan bastante, Inter de Milán ganará el descanso y al final del partido, 1.72, me parece una cuota bastante interesante y también me gusta la de Inter de Milán ganará a 0 a cuota 2-20, es el mercado que más me gusta, en este partido puede darse fácilmente contra el Parma, que es un equipo que tampoco digamos que pueden haber sorpresas, sí porque esto es fútbol, todo el mundo sabemos que esto es fútbol, pero dudo mucho que hayan sorpresas, además de que el Parma viene de una situación bastante irregular y el Inter pues que ya necesita ir puntuando y sacando puntitos, sobre todo contra equipos como el Parma, así que estos cuatro mercados me gustan bastante para este encuentro. Vamos ahora con un Bologna contra el Cagliari, un partido en el que le voy a entrar directamente al empate no cuenta a favor del Bologna, es que es verdad que el Bologna es un equipo bastante bueno, que juegan bastante bien contra el Cagliari, que es un equipo que luchan, que tienen jugadores bastante interesantes, pero yo creo que el empate no cuenta a favor del Bologna en este encuentro a cuota 1-44 y en caso de que empaten, que este partido por supuesto apuesta a empate, pero yo ya sabéis que no me gusta entrarle a mercados de empate, yo creo que este mercado puede darse, el empate no cuenta a favor del Bologna, si empatan nos devolvería lo apostado, si gana el Bologna la apuesta sería acertada y si pierde obviamente sería perdida la apuesta. Vamos ahora con un Udinense contra el Milan, un partido en el que es bastante favorito el Milan, se le paga unos 70, me parece una cuota bastante interesante, pero repito, mucho cuidado con el Udinense, es un equipo que lucha bastante, los partidos de la Serie son muy parecidos a los de la Bundesliga y a los de la Liga Francesa, porque cualquier equipo de media-baja tabla te puede complicar el encuentro, o sea que, mucho cuidado porque el Milan vendrá con un notorio de cansancio, además de que tiene partido en Europa League el jueves, entonces pues yo le iría obviamente directamente a la victoria del Milan, porque si no os mentiría, porque me parece una cuota muy interesante, yo creo que puede con ellos, incluso veo partido de bastantes goles, un 1-2 en este encuentro, yo creo que puede darse fácilmente a cuota 1-70, es algo más que interesante para este encuentro. ¿Especha contra la Juventus? Pues bueno, la Juventus digamos que está bastante regular, veremos el partido de hoy, miércoles que estoy grabando este vídeo contra el Barcelona, veremos a ver el resultado que tienen, pero en este partido yo creo que no se le va a complicar, si ganan el partido del Barcelona pues irán con la moral por todo lo alto, irán a por el partido, a por los tres puntitos que yo creo que están más que cantados en este encuentro, si pierden pues obviamente irán con la moral por lo bajo, pero es que este es un partido en el que son tres puntos bastante fáciles para la Juventus, la victoria directa se paga solamente 1-33, veo goles en este encuentro, la verdad es que veo goles, pero todo depende de la moral, de cómo lleguen, del estado físico, a ver si llega Cristiano, luego otro mercado, Juventus ganará 0, también parece un mercado bastante interesante, porque defensivamente la Juventus está bastante bien, en portería más de lo mismo, a 2-25 me parece una cuota muy interesante, ganará ambas mitades del partido, mucho cuidado con esta cuota que se paga muy bien, y está a cuota 3, o sea que es una cuota bastante interesante, de que ganan los primeros 45 minutos, y los segundos 45 minutos también los tienen que ganar a cuota 3, yo creo que puede darse en este encuentro, pero ya os digo que depende del estado físico de cada jugador, y de cómo llegan a este encuentro, luego ya otro mercado que gana al descanso y al final, a cuota 1-90, me parece también algo bastante interesante para este partido, así que estas apuestas me gustan bastante para ese encuentro, vamos ahora con Nápoles contra el Sassuolo, un partido en el que bastante favorito el Nápoles, pero mucho cuidado con el Sassuolo, que es un equipo que lleva una racha bastante buena, que juegan bastante bien, tienen jugadores por supuesto muy interesantes, un partido en el que yo veo que ambos equipos anotarán, yo creo que mínimo habrá un gol por cada equipo, el Nápoles sí que es verdad que están bastante bien, sinceramente, este partido dudo mucho que no saquen mínimo un punto en el encuentro, sí que es verdad que es bastante favorito, a mí me gustaría ver la cuota un pelín más por encima de unos 60, pero bueno, es lo que hay, está a 1-53 la victoria directa del Nápoles, yo veo el ambos equipos anotarán y el más de 2,5 goles, podemos hacer un crear apuestas de estas tres apuestas, con ambos equipos anotarán, ganan Nápoles y hay más de dos goles en el encuentro para ambos equipos juntos, y quedaría una cuota por encima de 2,50 casi 3, muy, muy, muy interesante, vamos ahora con una Roma contra la Fiore, un partido en el que es bastante favorita la Roma, pero mucho cuidado porque la Fiorentina es más de lo mismo, este partido trampa como el partido anterior del Nápoles, es un equipo que la Fiorentina va a luchar, que le van a poner las cosas muy complicadas a la Roma, y por eso mismo yo creo que un gol mínimo habrá por cada equipo, luego ya le queda un paso más adelante para llevarse el encuentro serial, más de 2,5 goles a 1,57, la victoria de la Roma directa a 1,83, que es verdad que es una cuota bastante jugosa, que podemos combinarlo con partidos anteriores que os he comentado, que pueden quedar cuotas muy interesantes, y en caso de que no confíes en la Roma, podéis entrarle con el empate, no cuenta a su favor y en caso de que empate nos devolvería, lo ha apostado a cuota 1,40, me parece algo más que interesante estos cuatro mercados para este encuentro. Y por último chicos, para finalizar, un Verona contra el Benevento, un Verona que el año pasado hicieron las cosas muy bien, yo creo que es el mata gigantes de la serie, viene de empatarle ese partido a la Juventus, me parece que empataron en el partido a la Juventus, si no me equivoco lo voy a confirmar ahora mismo, pero lo he dicho chicos, el Verona para mí es el mata gigantes, es un equipo que lucha bastante, que se encierra bastante atrás, de hecho pues eso, el empate a uno contra la Juventus, contra el Genoa, perdiendo contra el Parma, ganando al Udinese, ganando a la Roma 3-0, y el Benevento que es el equipo recién ascendido, pero que lleva una racha bastante mala, ganando partidos contra el Bolonia, y contra la Sampdoria, pero por lo demás, yo creo que el Verona es un equipo que defensivamente está bien, que yo creo que este partido lo pueden ganar fácilmente, además de que es una cuota muy interesante, 1,85, y en caso de que no confiéis en este Verona, podréis entrarle con el empate, no cuenta a su favor, y en caso de que empate nos devolvería lo apostado, a cuota 1,40, es algo más que interesante, así que nada chicos, espero que os haya gustado, ya sabéis como siempre, que en la descripción, y comentarios destacados de este vídeo, tenéis mi canal de Telegram, donde subimos apuestas gratuitas día tras día, también hemos abierto plazas premium, para el mes de noviembre del canal Telegram, así que todo aquel que quiera acceder, me contacta a mi chat privado de Telegram, que está todo en la descripción, y comentarios destacados de este vídeo, no olvides chicos, que todo el mundo que está viendo el vídeo, tiene que suscribirse al canal, tiene que dar me gusta, tiene que haber mucho apoyo en el vídeo, para yo traer la próxima jornada número 7, de la serie, y de las demás ligas importantes del mundo, así que chicos, como siempre, apostad con cabeza, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.